Como vemos en el vídeo, llegaremos a los límites de las articulaciones y una vez hecho volveremos a la posición de reposo con los servos a 90 grados. Como vemos, realizamos una trayectoria polinomial a los tres puntos que hemos asignado con un control eje a eje coordinado, moviéndose los servos simultáneamente. En este vídeo de cinemática inversa, el robot realizará los tres movimientos y una vez finalizado volverá a su posición de inicio. En este vídeo de cinemática directa inversa, el robot se moverá hasta las posiciones que hemos asignado. A la primera, a la segunda y a la tercera. Y una vez haya acabado, volverá a su posición inicial. Con nuestra aplicación Pick and Place, lo que haremos será coger el objeto con la pinza de nuestro robot, desplazarlo en las unidades que lo consideremos y volver a dejarlo. Después de realizar este movimiento, el robot volverá a su posición de reposo, es decir, con todos los servos a 90 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!